Yo soy Tito Villegas, tengo 27 años y vengo de Quillota. Estudié cine en la Universidad de Valparaíso. Estuve haciendo la residencia de la Université de Té en la FEMIS, que es una residencia documental. Siempre me ha gustado el lenguaje y siempre me ha gustado el francés. Postulé sin ningún objetivo como realmente más que aprender. En Chile el cine yo creo que quizás no tiene tanto cariño como en Francia. En cambio la experiencia que tuve en Francia fue mucho más experimental y la sentí mucho más rica que las experiencias que tuve en Chile filmando. El cine era muy importante porque se veía en las calles el cine francés, que ellos vieran su propio cine, cosa que quizás acá en Chile todavía estamos como un poco lejos. Me llamó mucho la atención y fue como algo que me gustó mucho también. Muchas gracias por la invitación y por todo el apoyo en verdad del Instituto de Campus France. Son muy humanos y mucha cercanía. Y eso como que se agradece mucho. Au revoir.